Pues, esto ahora es como círculo cultural, independientemente de que bueno acá nuestro huehue que vea si van a asistir como círculo de danza. Como círculo cultural tenemos ahorita la invitación a participar, repitan el CEDBA, también acá arriba, y van a ir saliendo más invitaciones. Ahí no vamos a participar como un grupo de danza, sino como un círculo cultural. Igual dancemos, pero no, igual tal vez sea danza de exhibición, no danza ceremonial, o lo que le llamamos nosotros danza comunitaria, en la que invitamos a la gente que nos invita a que ellos dancen con nosotros, no haríamos la danza como está aquí estipulada. Este grupo, o sea, el círculo cultural pretende retomar otra vez el teatro, la cuestión del grupo de música, la cuestión de la lengua, y todas las actividades que se nos ocurran, ¿no?, chompe y su pachanga. Y nos llevan cervezas y sartorón. Pues, este... Por una isla, por una isla. Por una isla. No me limites. Por una isla, no me limites. Por una isla, no me limites. No me limites. No me limites.